¿Qué tal? ¿Qué bien te va? Bienvenido a otro episodio en Hola Franco. Tenemos los últimos números en foreclosures, aumentaron el mes pasado. Vamos a repasar cuál es la oportunidad que esto brinda para algunos. Y una pregunta que me ha llegado mucho es, Franco, si quiero comprar un foreclosure, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo le debo de hacer para comprar uno? Hoy les voy a tener todos los detalles en la cápsula educativa de la semana, donde vamos a repasar todos los detalles de lo último que está pasando con los foreclosures. Los números lentamente siguen aumentando. Esto va a traer oportunidades. Como te digo, si estás interesado en comprar una casa por foreclosure, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son los riesgos que debes de considerar antes de meterte a comprar algo en una casa reposeída o en una casa que esté en ejecución hipotecaria? Y bueno, pues todos los detalles de qué tienes que saber y cómo hacerle, ¿no? Entonces, bueno, vámonos de lleno al reporte que les traigo el día de hoy, donde nos habla, que bueno, ahí lo puedes ver, dice que prácticamente la actividad de ejecuciones o foreclosures hipotecarios en Estados Unidos incrementa un aumento notable en enero. Fíjense bien, porque ha venido un problema surgiendo ya de unos meses atrás con los foreclosures a nivel comercial. Ha habido un completo desajuste para ese tipo de propiedades y ahora ya lo estamos viendo en las propiedades residenciales. Esto presenta oportunidad para algunos. Y bueno, hay cosas y puntos claves que debes de saber antes de meterte al mundo de comprar un foreclosure, una casa reposeída, porque a veces se oye que es una muy buena oportunidad o que puedes conseguir casas con descuento y que en algunas ocasiones es el caso, pero hay que ver y quiero que el día de hoy darte los detalles de cuáles son las diferentes maneras de comprar, cuál es donde existe un gran peligro si estás comprando de cierta manera y dónde es mucho más seguro comprar, donde pudieras realmente encontrar esa buena inversión, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el artículo, te lo voy a estar desglosando el día de hoy para que lo veamos. Y bueno, ahí dice que los foreclosures, pues te digo, aumentaron. Aquí le llaman ejecuciones. Dice, las ejecuciones hipotecarias terminadas REO o REO aumentan mensualmente en 19 de los estados de Estados Unidos. Hoy vamos a repasar cuáles son esos estados, cuáles la cantidad de foreclosures que están llegando al mercado y cómo lo debes de trabajar, ¿no? Y bueno, aquí lo dice que las ejecuciones hipotecarias comienzan mensual y anualmente a nivel nacional porque son diferentes tipos de ejecuciones. Y ahorita vamos a repasar cuáles son y cómo está la situación. Dice, informe del mercado de ejecuciones hipotecarias de Estados Unidos de enero del 2024 que muestra que había un total de 33,270 propiedades en Estados Unidos con solicitudes de ejecución hipotecaria. Por defecto, avisos, subastas programadas o embargos bancarios. Un 5% más que hace un año y un 10% más que el mes anterior. Entonces empieza a aumentar esto. Pero parte del problema que se está viendo para algunos que compraron en los puntos más altos de los últimos dos años con intereses altos que tenían la esperanza de que iban a refinanciar y no están pudiendo refinanciar. ¿Por qué? Porque el interés sigue arriba del 7%. Entonces eso genera problemas. Y cuando alguien que está atorado con una casa que debe más de lo que la casa vale y luego el interés sigue alto, no tienen escapatoria. Entonces terminan perdiendo la propiedad, ya sea en subasta, ejecución. Ahorita vamos a repasar las diferentes formas. Pero también, como te digo, te voy a dar cuál es el proceso para comprar en una subasta, para comprar en una ejecución hipotecaria si te interesa ver esos detalles. Dice, observamos un ligero aumento en las presentaciones de ejecuciones hipotecarias que pueden atribuirse en parte a la típica progresión de las presentaciones a través del sistema legal después de las vacaciones. Porque bueno, pues en diciembre mucha gente no está trabajando y por eso tardan más. Sin embargo, pueden estar en juego otros factores extremos como el aumento de las tasas de interés, como ya te lo compartí, la inflación, los cambios del empleo y otras dinámicas del mercado. Seguimos atentos al seguimiento de estas tendencias para comprender su impacto total en la actividad de ejecuciones hipotecarias. Y bueno, ahorita lo vamos a desglosar en donde ya están las casas que ya quitaron, donde están a punto de quitarlas y donde empieza el proceso. Para que veas los números y cómo puede traer oportunidades. Y luego, ¿cuáles son los estados más importantes que están viendo estos cambios y que están viendo el aumento? Dice, las cifras de ejecuciones hipotecarias completas aumentan mensualmente en 19 estados. Esto quiere decir, cuando ya son completas, es que ya les quitaron la casa a alguien. Entonces va a haber esa posibilidad de comprar ese tipo de propiedades. Los prestamistas recuperaron 3,954 propiedades estadounidenses a través de ejecuciones hipotecarias completadas. O sea, ya se las quitaron a la gente. Se llaman REO en enero del 2024. Un 1% más que hace un año, un 13% más que el mes pasado. El primer aumento mes tras mes en ejecuciones hipotecarias completas desde julio del 2023. Acuérdate que los números empiezan a cambiar, las tendencias empiezan a cambiar y todo empieza mes a mes y luego ya ves año con año las diferencias. Los dos son muy importantes. ¿Cómo está la tendencia? Y esto nos puede indicar el principio, el inicio de una tendencia donde van a llegar más, más inventario. Ahorita vamos a ver cuáles son los estados que lo tienen y cómo te va a presentar una oportunidad. Entonces, bueno, aquí lo puedes ver. Dice, los estados que tienen al menos 50 o más REOs y que experimentaron el mayor aumento mensual en enero del 2024 incluyeron, aquí te va, Michigan hasta un 200% aumentó, Minnesota hasta el 47%, California hasta un 43%, Pennsylvania hasta un 36% y Missouri hasta un 34%. Entre las 224 áreas estadísticas metropolitanas con una población de al menos 200,000 habitantes, las que registraron el mayor número de REO incluyen, ya entre más grande la ciudad te va a dar más detalle, Detroit, Michigan con 609, Chicago, Illinois 194, Nueva York 163, Philadelphia 107 y San Francisco 107. Ahora vamos a ver los diferentes segmentos. Las tasas de ejecución hipotecaria más altas en Delaware, Nevada e Indiana. Porque acuérdate que una es los REOs o las ejecuciones ya terminadas y luego acá es la otra es las más altas. A nivel nacional, una de cada 4,236 unidades de viviendas tienen una presentación de ejecución hipotecaria en enero del 2024. Los estados con las tasas de ejecución hipotecaria más altos fueron Delaware, una de cada 2,269 unidades de vivienda con una presentación de ejecución hipotecaria. Nevada, una de cada 2,276 viviendas. Indiana, una de cada 2,499. Maryland, una de cada 2,588. Y Nueva Jersey, una de cada 2,600 unidades de vivienda. Las principales áreas estadísticas metropolitanas con la población superior a 200,000 con las tasas de ejecución hipotecaria más altas en enero fueron Spartanburg, South Carolina, California, una de cada 1,579 unidades en presentación de ejecución. Columbia, Carolina del Sur, una de cada 1,651. Cleveland, Ohio, una de cada 1,742. Detroit, Michigan, una de cada 1,799. Las Vegas, Nevada, una de cada 1,923. Además de Cleveland, Detroit y Las Vegas, entre las áreas metropolitanas con una población superior a un millón, aquellos que las peores tasas de ejecución y hipotecaria en enero incluyeron. Fíjense bien, como ya empezamos a ver lugares de California, Riverside, una de cada 9,944. e Indianapolis, una de cada 2,235. Como te digo, esto te empieza a dar una tendencia, un cambio. Los aumentos están empezando a verse. Y muchos me preguntan, pero Franco, si yo quiero comprar una casa en foreclosure, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo le puedo hacer para encontrarla? ¿Qué son los puntos claves que debo de cuidar para no meterme en problemas y no perder dinero? ¿Y cómo conseguir esa buena oportunidad? Ahorita lo vamos a estar repasando para que lo veas. Ahora, vamos a ver los inicios, los inicios de ejecuciones hipotecarias. También aumentaron mensualmente. Acuérdense, son secciones donde ya están, donde ya están en proceso y donde apenas están empezando. Los inicios le llaman. Y bueno, aquí lo vamos a repasar. Los prestamistas iniciaron el proceso de ejecución hipotecaria de 21,770 propiedades estadounidenses en enero del 2024. Un 6% más que el mes pasado y un 5% más que el año pasado. Si se fijan, todas las categorías están aumentando. Y unas más que otras, en unas ciudades más que otras, dependiendo qué tan grande es la ciudad, también hay una diferencia. Todo esto son puntos claves que tenemos que estar repasando y viendo las diferentes opciones. Aquí te lo pongo. Los estados que experimentaron el mayor número de ejecuciones hipotecarias iniciadas, o sea, apenas están empezando, en el 2024 fueron California, ahí está ya, 2,719 ejecuciones hipotecarias. Texas, 2,613 inicios, Florida, 2,330, Nueva York, 1,341 e Illinois, 913 inicios de ejecución hipotecaria. Entre las principales áreas estadísticas metropolitanas con una población de al menos 200,000 habitantes, aquellas con el mayor número de inicios de ejecuciones hipotecarias en enero, incluyeron a Nueva York, 1,470 inicios, Houston, 1,015 inicios, Los Ángeles, 817, Miami, que no me sorprende verlo ahí, 804 y Chicago, Illinois, 763. Entonces, bueno, todos esos son las diferentes lugares, las cifras, donde está creciendo el inventario. Y te presenta la oportunidad de decir, bueno, si yo quiero comprar una casa en ejecución, una casa en foreclosure, ¿cómo debo de hacerle? ¿Cuáles son los puntos importantes que debo de saber? Y ¿cómo cuidarme de no cometer un error? Esto es bien, bien importante porque algunos representan oportunidades, pero también hay riesgo, ¿no? Entonces, vamos a repasarlo ahorita. Ahora, antes de entrar a esa parte del video, te quiero pedir un gran favor. Si no te has suscrito al canal, estás conmigo el día de hoy, por favor, suscríbete al canal, dale like al video si te está gustando para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo y realmente te lo vamos a agradecer. Entonces, vamos a contestar esta pregunta que me ha llegado mucho en estas últimas dos semanas, donde ¿cómo es como puedo comprar un foreclosure, una casa reposeída, una casa quitada por el banco o embargada? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir y cuáles son los puntos que debo de estar cuidando, no? Porque eso también es bien importante. Entonces, bueno, te lo voy a mostrar para que veamos esa manera de cómo hacerle, cómo comprar. Te voy a dejar también este artículo. Ahí está. Es US News el que lo está poniendo. Creo que ahí lo puedes ver mejor. Y bueno, ¿cómo comprar una casa embargada o en foreclosure? Que es la pregunta que muchos tienen. Vamos a repasar estos detalles. Primeramente, veamos los puntos claves. Dice, las casas embargadas pueden parecer una gran oportunidad para ahorrar dinero en la compra de una casa. Pero asegúrense de investigar para comprender los riesgos. Como te digo, este es un punto súper importante, muy real y que puede traer, bueno, oportunidades, pero también hay riesgos. Entonces, debes de conocer cuáles son los riesgos y esos vienen ahí implican de acuerdo a cómo estés comprando. Implica la manera que compres, el tipo de foreclosure o de propiedad reposeída que compres. Qué es lo que te va a dejar que hagas como una investigación de tu parte y dónde es donde es un riesgo que realmente no vale la pena y dónde sí, sí puedes hacer la investigación, revisar y sacar una buena ventaja. Entonces, bueno, te lo voy a enseñar ahorita para que lo repasemos. Dice, hay algunas formas diferentes de comprar una vivienda embargada incluida, fíjate bien, aquí te las vamos a enlistar. Número uno, una venta corta. Una venta corta es cuando la persona que le embargaron o le quitaron la casa debe más de lo que la casa vale. Ahora, como te digo, ¿cuál es la situación donde esto se da? Ahora, hay personas que ya están en problemas que compraron hace dos años en el punto más alto de los precios, digamos en el junio, julio del 2022 y algunos que empezaron a comprar con intereses variables con la idea de que bueno, el interés va a bajar y después puedo refinanciar y pagaron más de lo que la casa valía porque aparte de que los precios estaban altos, había guerra de ofertas. ¿Qué termina pasando? La gente termina pagando 30, 40, 50 mil dólares más de lo que costaba una casa y compraron, si compraron el mes de julio, junio, agosto, por ahí del 2022 los precios, ese fue el punto más alto de precios. Han bajado de ahí y es una cosa real lo que se está viendo es una cosa problemática y si tenían intereses que empezaron bajos que han ido subiendo y ahora quieren refinanciar porque ya no pueden con el pago, no les da la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el interés estamos arriba del 7% en estos momentos. Entonces ese es un problema que se genera y que genera pues esa, vamos a llamarle diferencia de el poder refinanciar o de lo que pensaban que podían hacer a lo que realmente fue. Entonces eso te genera el problema y durante este problema lo que tenemos que repasar es cuál es la posibilidad o cómo se pudiera buscar una oportunidad para los que están comprando y la gente que está perdiendo o a punto de perder sus casas, pues no hay mucho que puedan hacer si la casa vale menos de lo que deben en el préstamo, que ese es el problema que está ahorita ahí. Entonces ahí le llaman, esos le llaman una venta corta en una subasta, que también eso es cuando ya el banco les quita y las ponen en remate, ¿no? Y comprándola en el banco o comprándola al gobierno. Todas esas son maneras distintas de comprar foreclosures. Como te digo, esto me llega mucho a esta pregunta y va a haber oportunidades en algunas y riesgos en otras. Vamos a repasarlo para que vean. Primeramente vamos a hablar de qué es una casa embargada o una casa que está en foreclosure. Una casa embargada es una propiedad que ha sido embargada y está siendo vendida por el prestamista hipotecario. O sea, puede ser el banco, puede ser el broker, quien sea que le haya quitado la casa, a los que no dieron los pagos ya la quieren vender y la ponen de venta. Hay diferentes maneras de que lo hacen. Una casa entra en ejecución 3, 2, 1. Una casa entra en ejecución hipotecaria, que es el proceso legal después de que el propietario no realiza varios pagos, generalmente 3 meses. O sea, empieza el foreclosure, digamos, de una casa. Si no has pagado por 3 meses, ya se dejan ir contra la casa y te hacen ese embargo. Una vez que se notifica el propietario que la hipoteca está en mora o atrasada y no puede restablecer el préstamo poniéndose al día con los pagos, la propiedad regresa o vuelve al prestamista que luego intentará vender la propiedad. Entonces, el banco te va a dar la oportunidad si estás atrasado en los pagos hasta 3 meses de que te pongas al corriente. Pero llega un punto donde le dicen a los clientes no, o me traes todo el dinero que se debe para ponerte al corriente o vas a perder la casa y te vamos a quitar la casa. Y bueno, eso sucede. Entonces, cuando la gente no tiene el dinero, terminan perdiéndola. Entonces, ¿qué sigue? El banco lo que va a querer es hacer, deshacerse de la propiedad para recuperar el dinero que perdieron. Eso es el, vamos a llamar el proceso de foreclosure. Entonces, tú tienes que estar, bueno, entendiendo que el banco al poner la casa de venta lo hace en diferentes maneras y unas tienen riesgo, otras no. Vamos a ver cuáles son las diferentes formas que una casa se puede poner a la venta para que veas cómo lo trabaja el banco. Dice, ¿cuáles son las diferentes formas de comprar una casa embargada o una casa en foreclosure? A continuación, presentamos un vistazo más de cerca a las diferentes opciones de cómo comprar una casa embargada. Te las voy a repasar todas, pero quiero que veas que este artículo tiene pues bastante información. Tiene las hipotecas, lo que es. Aquí te lo voy a dejar para que lo veas. No lo vamos a leer todo el día de hoy, pero te voy a dar lo más importante. Primeramente, comprar una casa embargada directamente del propietario como venta corta o pre-ejecución hipotecaria. Las ventas al descubrimiento pueden ser excelentes compras, ya que el propietario sigue siendo el vendedor y el prestamista aún no ha ejecutado la hipoteca. A ver, para darte un poquito de, vamos a decir, contexto. Eso es a lo mejor cuando tú conoces a alguien que está a punto de perder su casa. Todavía no la pierden y se llama una venta corta. ¿Por qué? Deben más de lo que vale la casa. Acá está lo que deben. Acá está lo que vale. El banco se las va a quitar y una venta corta es ellos hablar con el banco, decirles, tengo un comprador, que aquí es mi primo, mi tío, mi compadre, quien sea, que quiere quedarse con la casa, pero tenemos que negociar en el precio que es una venta corta. ¿Por qué? Porque van a pagar menos de lo que se le debe al banco. El banco lo considera. Este es un proceso tardado. Puede tardar hasta seis meses. Tiene realmente riesgos, pero es una manera que pudieras, antes de que el banco le quite la casa, a lo mejor a un conocido, un familiar, a alguien de confianza, que te dé esa oportunidad de tratar de negociar para conseguir un precio más bajo y quedarte tú con la casa. Ese es el primer paso. ¿Cuál es el riesgo? Dice aquí, una venta corta significa que el prestamista aceptará menos de lo que debe por la propiedad, lo que puede significar grandes ahorros para los compradores. Sin embargo, el proceso podría tardar hasta 120 días o más. Yo diría que es un proceso de seis meses, no 120 días. Pero bueno, ahí lo puedes ver. Comprar en subasta, esa es la segunda manera. Con esta opción, usted compra la casa tal cual, lo que puede ser muy riesgoso. Fíjate bien y vamos a detener el video así, porque ahí no te deja el banco que te metas a revisar la casa, a ver qué tienen, nada de eso. La vas a tener que comprar tal cual, tal y como está lo que estás viendo desde afuera. A lo mejor la puedes ver, pero no puedes entrarte. Y bueno, tengo varias historias de clientes que compraron de esa manera, que terminaron pues odiando la compra, porque cuando te metes a revisar una propiedad y ya te das cuenta, desafortunadamente, no sé por qué, pero mucha gente cuando va a perder la casa, se daba mucho esto en el 2008, 2009, 2010, que se agarraban quitándole hasta la plomería a la casa, se llevaban todo de la casa. Yo creo que era una manera como de estar enojados porque la perdieron y tratar de sacar lo que pudiera, o había vandalismo, diferentes situaciones, pero realmente es muy riesgoso comprar de esa manera. Entonces, bueno, ahí te lo dejo, pero para que veas, ahí te lo dice que tiene un riesgo muy grande. También puede terminar comprando una propiedad que tiene otros gravámenes que deben pagarse o tiene gastos adicionales. Si sigue esa ruta, planeé tener algo de efectivo a mano para realizar un pago inicial inmediato. Entonces también te piden más dinero, ¿no? Comprar en el banco. Esta es la tercera manera. Cuando una propiedad no se puede vender en una subasta, los compradores interesados trabajan directamente con el banco. Si está comprando una ejecución hipotecaria o un foreclosure de un banco, solicitar un préstamo del mismo banco puede simplificar las cosas, suponiendo que puede obtener una tasa de interés competitiva. Aquí te va la advertencia. Algunos bancos no quieren financiar ejecuciones hipotecarias o exigirán grandes pagos iniciales porque puede ser inversiones riesgosas. Entonces, como te digo, cada una de estas maneras va a tener sus pros, sus cons, ahorita los vamos a repasar también, pero es importante que tú decidas en dónde se te acomoda para que compres. Recuerda, también te puede ayudar un realtor a buscar ese tipo de propiedades y de inversión para que encuentres la manera más segura de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahí son diferentes formas. Y bueno, la que sigue es comprando directamente del gobierno. Esta suele ser la forma más segura de comprar una ejecución hipotecaria, ya que la mayoría de las agencias gubernamentales ofrecen incentivos y protección a los compradores. Los programas de préstamos respaldados por el gobierno del Departamento de Asuntos de Veteranos o la Administración Federal de Vivienda, o le llaman el FHA o el VA, pueden ofrecer opciones de financiamiento, pero la propiedad deberá cumplir con los estándares para su aprobación. Entonces, ahí vas a comprar una propiedad que el banco la revisa, la pone a cierto nivel para que pasen las inspecciones, a ti te representa menos riesgo, entonces esa puede ser una buena opción. Luego están programadas como Home Path de Fannie Mae, que ayudan a los compradores de vivienda a comprar propiedades que el comprador de hipoteca patrocinadas por el gobierno ha ejecutado, dice Reyes. El programa incluso proporciona hasta un 3% de asistencia para los costos de cierre para compradores primerizos que completen un curso de educación para propiedades de viviendas. Y como te digo, vas a encontrar diferentes variaciones de eso, diferentes lugares. Te puedes meter a Silo para que te empieces a dar una idea de cómo andan los foreclosures en las diferentes áreas. Te voy a enseñar para que veas cómo se puede buscar. Y aquí pues tenemos, vamos a decir, el estado de California, como un punto de partida. Sobre eso, aquí en Silo te voy a mostrar dónde te puedes meter. Aquí te vas a dar cuenta del tipo de casas que hay. Ahí son todas las casas. Acá le das a más. Y aquí te habla de si son casas en foreclosure, en auction, foreclos que ya quitaron, nueva construcción, por agentes que ya vienen. Y bueno, le das a aplicar. Y aquí te vas a dar una idea de lo que hay. Vamos a quitar terrenos, vamos a quitar todo eso. Vamos a dejarlo casas, townhomes y multifamiliares. También condominios para que veas. Y aquí te va a dar una lista de las, como te digo, aquí estamos poniéndole que son en foreclosure, que vienen. Tienes que aplicar ahí. Hay 500 propiedades ahorita en California. Y ahí te das una idea. Todas esas son casas en foreclosure. Esto te da una idea o en subasta, ¿no? Ahí puedes ver. Y cada estado lo puedes hacer diferente. Puedes darte un punto de referencia, ver la información de las propiedades. Y bueno, pues eso es como una herramienta que te puede servir, ¿no? Para encontrarlas. Porque mucha gente me dice, bueno, ¿dónde están? Aquí te da una lista de todo lo que hay a nivel California. Aquí te da los lugares. Quería darte una idea para que veas en Los Ángeles, como habíamos hablado. Hay bastantes ahí en Los Ángeles que están presentando oportunidades. Y bueno, ahí te lo dejo simplemente para que veas esa herramienta, cómo se puede usar y cómo la debes de trabajar. Ahora, vamos a hablar la última parte del reporte donde nos dice, creo que ahí lo estás viendo ya, del gobierno, como te digo, las diferentes maneras de comprar por parte del gobierno. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de comprar una propiedad en foreclosure? Las ventajas. Podrías encontrar una propiedad con un gran descuento. El principal atractivo de comprar una ejecución hipotecaria es el precio. Suele ser mucho menor que el de las casas similares en el mercado. Como te digo, eso tiene que ser con mucho cuidado. Es engañoso el precio, porque muchas veces cuando hay una subasta, las ponen con un precio muy por debajo y luego la gente empieza a dar, ofrecer porque haces una subasta donde te dicen quién da más, quién da más, quién da más y la casa luego termina vendiéndose en más de lo que realmente vale o no vale la pena ese tipo de compras, porque si hay muchos que están postores, que están buscando conseguir este descuento y conseguir esa casa, se va, se va, se va para arriba y termina siendo peor, ¿no? Pero ya lo viste ahí, las casas que son vendidas, que puedes comprar una casa al que se la compras directamente al gobierno, no a FHA o VA que te pueden ayudar, te van a dejar que te puedas meter, inspeccionar todo eso. Entonces, bueno, ahí pudiera haber una opción, ¿no? Dice, tendrá cierto poder de negociación, los propietarios se enfrentan en una crisis financiera y a menudo no están en condiciones de negociar con usted. Para las casas que ya están en manos del banco, esos prestamistas pueden estar ansiosos por vender rápidamente y dispuestos a hacer concesiones. En este momento, en este mercado, yo no lo veo. Pero vas a ver, ahí te dije ya cómo te puedes meter a buscar foreclosures en dentro de ZILO. Hay diferentes, lo puedes hacer con realtor.com, con Redfin, con los que quieras. Pero vas a ver que los bancos no están como que desesperados porque saben que las casas todavía se están vendiendo bien. Entonces, no es que estén tirando la casa por la ventana, pero bueno, te lo pone como una ventaja. Y luego, el valor de la vivienda debería aumentar sustancialmente. Si es una persona hábil o está interesada en cambiar de casa, una propiedad embargada podría ser una buena inversión. Como te digo, yo no la veo como mala, pero en este mercado, en este momento, tienes que tener mucho cuidado. Ahora vamos a ver las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas o los contras? La oferta es escasa. Tanto los inversionistas inmobiliarios como los compradores primerizos buscan propiedades en dificultades por lo que se espera competencia, dice Young. Claro que la competencia está feroz. Comprar tal cual podría ser riesgoso, muy arriesgado. Yo no compraría tal cual porque no sabes en qué te estás metiendo. Lo más aterrador es que con una serie de ejecuciones hipotecarias no se puede inspeccionar la propiedad antes de ofrecer, dice Rice. Es una de las partes, la razón por la que los precios están por debajo del mercado. Es así como que te vas a aventar sin ver. Yo no lo haría. Los costos adicionales a menudo vienen con el territorio. O sea, vas a gastar más de lo que la casa te costó porque tienes que repararla. Especialmente si una casa estuvo descuidada durante un periodo de tiempo, es posible que requiera reparaciones sustanciales para hacerla habitable. Otras veces la casa puede tener gravámenes adjunto. Acuérdate, eso es bien importante que compres una casa que no tenga gravámenes. Tienes que investigarlo y en muchas veces no te da esa oportunidad a menos que sea una propiedad de gobierno. Entonces vas a tener que cuidar mucho estos aspectos para no cometer un error. Por último, te voy a poner aquí y te voy a dejar el artículo para que tú lo veas, pero rápidamente cómo prepararte para comprar. Qué es lo que debes hacer? Aquí te dice bueno, pues los puntos claves te lo voy a dar rápido y te voy a dejar ahí la el artículo. Determinar tu presupuesto. Cuánto quieres gastar prácticamente? Verificar su puntaje de crédito, ver dónde andas. Haz un poco de investigación de mercado y busca ayuda profesional. Eso es bien, bien importante. Como te digo, no te metas a comprar casas tal cual. Si no tienes ayuda de un profesional igual, aunque tengas, puede ser un riesgo grande y te puedes llevar un, pues una sorpresa desagradable. Entonces ten mucho cuidado. Hay oportunidades, hay maneras de encontrar esas oportunidades. Yo creo que van a ir de poco a poquito aumentando. Y acuérdate si necesitas ayuda con cualquier parte del proceso y no tienes alguien que te esté ayudando, con mucho gusto puedes agendar una cita con nosotros. Tienes preguntas, nos puedes llamar el teléfono 805-850-9290 y con mucho gusto te atendemos. Bueno, acuérdate si llegaste conmigo a esta parte del video y no te has suscrito, por favor, suscríbete al canal. Si te gustó el video, dale like para que YouTube lo siga difundiendo. Eso nos ayuda muchísimo. Realmente te lo vamos a agradecer. Por el momento es todo lo que tengo para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye, bye.